En uso de la palabra, el diputado Hernán Pérez Araujo. Hernán, apretá el micrófono, porque estás muteado. Apretá otra vez, que lo habías hecho y volviste a apretar. Ahí está, ahora. Decía que viene muy bien la aclaración porque algunos tenemos directamente posibilidad de vuelo, inexistencia, no complicaciones, así que está bueno saberlo con la debida antelación. Yendo al tema que nos ocupa, este proyecto que viene del Poder Ejecutivo, yo creo que hemos asistido a un debate, ya hoy es el cuarto día, que se inició con la presentación del mismo por parte de las autoridades nacionales, y luego con la exposición de diversos actores de distinta índole y de distintos sectores de la sociedad argentina, tanto en favor como en contra de este proyecto. Celebro el debate, celebro la templanza del presidente y de las presidentas y vicepresidentas de las comisiones que han actuado en este plenario para, de algún modo, haber superado cierta virulencia que se venía dando en el debate en años anteriores. No obstante, creo que vale resaltar, y hay que decirlo y no nos podemos hacernos distraídos, cierto hostigamiento que se viene recibiendo de parte de legisladores y legisladoras en sus correos electrónicos, en sus redes sociales, respecto de la posición que vayamos a adoptar en la sesión del próximo 10 de diciembre. Lamento que esas manifestaciones, por lo menos lo que a mí respecta, vienen todas del mismo sector, todas direccionadas a obtener una decisión en contra de este proyecto. Algunas respetuosas, algunas a manera de consejo, y otras con imágenes y frases espeluznantes que no tienen nada que ver con el proyecto que estamos tratando. Un proyecto que viene a modificar, en principio, la legislación penal que, como se ha dicho en innumerables oportunidades, lleva 100 años rigiendo en nuestro país un código penal que fue sancionado por hombres blancos en aquel momento y que solo se refería a la mujer como sujeto de derecho para estigmatizarla o para castigarla. Esto debemos decir, no podemos soslayarlo y lo venimos manejando y trabajando en la Comisión de Legislación Penal. Hay un cambio de paradigma y en este caso particular de la interrupción voluntaria del embarazo y su posible legalización, tenemos que adaptar el estadio de evolución del Estado y de su legislación más violenta que es la legislación penal a los cambios que evidentemente han devenido en la sociedad. Este cambio que se viene produciendo, aun cuando podemos discutir si hay mayorías celestes, si hay mayorías verdes, si hay mayorías que están en contra o a favor de este proyecto. Yo entiendo que esto no es cuestión de mayorías, no es cuestión de hacer encuestas, no es cuestión de plebiscitos, es cuestión de derechos, es cuestión de derechos humanos, en este caso derechos que son de la mujer y que no pueden plebiscitarse ni someterse a encuesta alguna. Para eso el debate se dio en el 2018, en esta Cámara se obtuvieron las mayorías que se obtuvieron y para eso quienes somos nuevos legisladores que no hemos participado del debate anterior, hemos estudiado el tema, un tema que fue muy remanido en las campañas electorales del año pasado, un tema que fue recogido por el señor Presidente de la Nación en su campaña electoral, una propuesta clara y concreta del Frente de Todos. Por eso entiendo que como miembro del Frente de Todos, integrante del Partido Justicialista de mi provincia en ese frente, le dijimos a la sociedad que íbamos a presentar este proyecto porque estábamos hablando de derechos de la mujer y de salud pública. Y está claro que es un tema de salud pública porque todos los abortos que se ocasionan en la sociedad son, de alguna manera terminan todas las complicaciones y todas las desavenencias que sufre la mujer que decide optar por interrumpir el embarazo sin tener los medios adecuados para tener una prepaga o para poder solventar la medicación o la intervención requerida en una institución privada, terminan en el hospital público, terminan con complicaciones, terminan poniendo en riesgo su vida, su salud reproductiva para el futuro. Entonces creo, Presidenta, que como persona que no tiene la capacidad de gestar, tenemos que entender que esta cuestión que estamos tratando a nosotros, los varones, los hombres, nos compete una tarea de acompañamiento, lisa y llana. Nosotros tenemos que acompañar a la mujer en su decisión. Tenemos que acompañar a la mujer que decide llevar a término un embarazo y tenemos que acompañar a aquella que, por el motivo que fuera, dentro del término que se está disponiendo de 14 semanas, decide interrumpirlo. Para eso tenemos que darle la oportunidad de hacerlo y esta es la única manera. Dejar de estigmatizarla y de castigarla con una legislación penal que es, además, insisto, lo único que ha hecho con la mujer en casi 100 años de historia. Entonces entiendo que como hombre y como peronista, además, que me siento conminado por haberlo hecho una cuestión pública en la campaña electoral, debemos estar a favor de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hay un montón de otros argumentos de tipo legal, constitucional, que daremos oportunamente en el recinto. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Pedro Saraujo.